Este es un informe especial Este es un informe especial Atención a este informe especial que se registra en la zona sur del territorio nacional Un accidente de tránsito en la carretera que dirige a Santa Elena hacia Marcovia Ha dejado al menos 5 personas heridas Anderson Ponce, adelante con los detalles Así es licenciada, bueno en estos momentos se ingresan 5 personas a la sala de emergencia del hospital del sur Donde pues se reporta un accidente de tránsito Esto es una carretera que conduce de Santa Elena hacia el municipio de Marcovia Donde dejando como saldo 5 personas heridas Tenemos 4 nombres de ellos que responde el nombre de Oscar Sánchez Joel Sánchez, Pablo Maradiaga y Víctor Manuel Sánchez Estas 5 personas ya están siendo atendidas aquí en la sala de emergencia del hospital general del sur Al colisionar pues el automóvil que ellos se conducían con una rastra ahí en el ajero blanco Nosotros estaremos brindando más información en los diferentes espacios noticiosos de Hable Como habla Televisión Digital Retornamos al estudio principal del licenciado